Amor Amor, cuando tú sientas amor Verán como rozan los colores Habrá miel en todos los sabores Y amor es todo lo que es amor Amor es el milagro de la vida La única y magnífica emoción Amor es lo que siento yo en el alma hoy Llena de ansiedad de mi corazón Amor, yo te propeso Prenda, amada Ambiádate de mí Dame tu amor Amor es el milagro de la vida 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 La única y magnífica emoción Amor es lo que siento y en el alma oír Viena de ansiedad en mi corazón Amor yo te provezo prenda mata Apiada antes de mí Dame tu amor Amor es el milagro de la vida